¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Marta, tu guía en Escocia, y mi objetivo es que den amores de este país que a mí me conquisto en su día. Hoy te traigo un vídeo, quizás, casi de los más necesarios, porque seguramente, en breve, empezarás a preparar tu viaje a Escocia y acabarás en este mundo de YouTube, de los blogs, un poquito sobrecargado de información. Así que quiero hacer este vídeo de la forma más sencilla posible, para que puedas estructurarte esa organización para tu viaje. Cuando te planteas un viaje, ya sea a Escocia o a cualquier lugar del mundo, hay una serie de pasos que hay que hacer, sí o sí. En este vídeo te traigo, pues, esos pasos que yo considero importantes. Como dicen, cada maestrillo tiene su librillo y mi fórmula no es la única, original y exclusiva, no. Simplemente es una que está basada en la lógica. ¿Por qué? Pues porque la etapa número uno son las fechas del viaje y no son los alojamientos. Si no hay una cosa primero, no se puede hacer la otra. En este vídeo, irá acompañado de otros vídeos, a medida que los grabe, por arriba, en uno de los laterales, vais a encontrar un enlace. Porque yo os voy a hablar de mis herramientas y no todo el mundo tiene por qué saberlas utilizar. Si hacemos una combinación de preparación del viaje más explicación de las herramientas, nos estamos hasta pasado mañana. Así que lo que haré en este vídeo es la explicación de cómo organizar el viaje y luego, como os digo, arriba vais a tener esos links para poder ir a los vídeos más explicativos de cómo se utilizan las herramientas. Para empezar, el primer paso que es nada más y nada menos que decidir las fechas de viaje. Eso, aunque parezca mentira, es algo súper necesario, ya que hay que organizarse. Y dependiendo de la flexibilidad, vais a poderos ahorrar un buen pico. Si solo tenéis unas fechas, sí o sí, inamovibles y no podéis otras, pues quizás jugar con un día antes o un día después. Pero si realmente te puedes permitir venir en vez de en agosto, pues en mayo lo vas a notar en el bolsillo y en cómo va a estar el país. Tanto si tienes flexibilidad como si no, te recomiendo que te alíes con un buscador de viajes. Antiguamente, hace muchos, muchísimos años, lo que hacías era abrir Iberia, abrir no sé qué. Abrías todas las páginas y tú mismo manualmente comparabas. Eso era una auténtica locura. Imaginaros ahora con todas las compañías que llegan a ver. Pues os tenéis que aliar con vuestro buscador de viajes. Hay muchos. La mía, la que yo utilizo, es SkyScanner. Fácil, intuitiva y súper eficiente. Ahora os lo voy a enseñar muy rápido, pero más adelante me voy a extender en algún vídeo tutorial porque es una herramienta súper, súper útil. Utilizar la plataforma de SkyScanner es de lo más sencillo. Aquí voy a hacer una explicación súper rápida. En otro vídeo voy a hacer un tutorial un poquito más completo. En este caso lo he puesto en la versión española. Si queréis cambiar el idioma o la moneda, lo podéis hacer desde aquí. Y esto es tan sencillo como poner el origen del vuelo, el destino. Y aquí podéis buscar las fechas de dos formas diferentes. Por un lado, podríamos buscar una fecha en concreta, si tenemos muy claro en las fechas que tenemos que viajar. O en el caso de que haya algo más de flexibilidad, se puede buscar por mes completo. Incluso si la flexibilidad es total y quieres viajar cuando más barato está, directamente dando aquí te va a llevar al punto más económico. Si ponemos mayo por poner alguna cosa y buscamos, a continuación nos van a salir las diferentes opciones que tenemos para que podamos ir jugando. Nos indican los días más baratos, en verde, en amarillo los medio, medio y ya en rojo los días que se va de precio. En este caso podríamos jugar con el 1 y con el 8, por ejemplo. Una vez le has dado las dos fechas que más te interesan, mostrar vuelos. Según los días que escojas tendrás más o menos opciones. En este caso, aquí ya nos van a empezar a dar todas las propuestas, incluso combinando la ida con una compañía y la vuelta con otra. Mi recomendación siempre es, sobre todo si se viaja desde España, por ejemplo, el que se vuele directo. Una vez hay alguna combinación que te pueda interesar, tan solo has de dar a ver vuelo y Sky Scanner ya te está diciendo aquí que es una combinación de Vueling con Ryanair. Dándole al siguiente, te está ya indicando las dos páginas. Por un lado le puedes dar a una, yo directamente siempre le doy al botón derecho y doy a abrir en una pestaña nueva. Así no pierdo nada de información. Y ya veis que el propio Sky Scanner te redirige hacia, en este caso, la página de Vueling y en este caso lo estará haciendo hacia la página de Ryanair. Y una vez llegamos a la página, es tan sencillo como continuar la reserva de forma habitual. Ten en cuenta, cuando estés buscando tu viaje a Escocia, mi recomendación, si puedes volar directo es que lo hagas. Si vienes, por ejemplo, desde España y haces escala en Londres, vas a perder todo el día de una manera bastante inútil. Bueno, pues en este primer paso podemos unir, como has visto, fechas y vuelos. A partir de tus fechas, escoges los vuelos. Una vez los tengas, mi recomendación es que los compres. Normalmente pensamos que esperando a última hora puede salir más barato y no tiene por qué ser siempre así. Realmente, si encuentras unos buenos precios, cómpralos. Obviamente, teniendo claro que vas a viajar. Si lo dudas, pues no, ¿vale? Esto se hace cuando la decisión está tomada. Pero quizás esperarte es que ya te salgan más caros y no hay nada que dé más rabia como estar viendo cómo suben de precio los vuelos. Una vez tengas los vuelos, no dejes pasar más tiempo, contrata tu seguro de viajes. Normalmente con los seguros de viajes te pueden dar un margen de 7 días o algo así. Mi consejo es, al que haya vuelos, que haya seguro. Normalmente yo siempre trabajo con Yati. Quizás yo, como muchos blogueros, trabajamos con Yati. Es una empresa que funciona fenomenal. Están en Barcelona. Cuando llamas te atienden en castellano. Y cuando estás en la Conchinchina también. Son muy eficientes. Personalmente, cruzo dedos. No los he tenido que utilizar. Y quizás lo mejor de un seguro es no tenerlos que utilizar. Eso sí, cuando siempre he preparado un viaje, les he llamado, han estado súper atentos. Y tengo compañeros que han tenido experiencias de esas que desearías no tener en tu viaje. Lo que sí que es verdad es que yo he trabajado en una agencia de viajes. Y ahí me di cuenta de lo necesario que es tener tu seguro de viajes. Y antes que la ruta, el medio de desplazamiento. ¿Por qué? Porque realmente es importante saber cómo quieres descubrir un país. No es lo mismo hacerlo caminando, hacerlo en transporte público o hacerlo en coche. Es importante. Si lo haces en coche, también alíate con un buscador para ver un poquito las ofertas. Y luego acude a las casas. Yo normalmente lo hago. Echo un vistazo los precios a ver cómo está en Rental Cars. Y si no, me voy a las grandes compañías que ya he trabajado. Que es Arnold Clark y Herth. Sí que es verdad que Rich y yo desde hace como un año o cosa así, no utilizamos ya estas casas de alquiler de coches. Sino que utilizamos una cosa que como residente funciona genial. Que es Enterprise Club Car. Si eres residente de aquí de... Bueno, si eres residente puedes utilizarlo y funciona genial. Si eres turista, pues no. Tiras de alguna de las otras dos. Una vez tienes las fechas, una vez tienes el vuelo y una vez tienes el seguro, te puedes regalajar un poquito, pero no mucho. Dependiendo de con la antelación con la que prepares un viaje, vas a tener un gran problema que va a ser el alojamiento. Escocia es cara. Y si quieres venir a la isla de Sky y vienes pues de un día para el otro, es muy probable que no encuentres alojamiento. Así que una vez teniendo fechas, te toca preparar tu ruta. Antes la ruta que el alojamiento, sí, porque necesitas saber por dónde vas a ir. No va a ser lo mismo buscar una ruta por los borders que una ruta por las highlands, incluyendo Sky. ¿Cómo vas a poder encontrar la ruta que más se adapte a ti? Si es tu primera vez en Escocia, tienes un as bajo la manga que es mi guía. Esto me lo he sacado de la manga. Ha venido, me he puesto a hablar y se me ha ocurrido, pues como no, caña publicitaria. No, en serio. En esta guía, que la tenéis tanto en física como en digital, lo que hago es, aparte de daros muchos consejitos, lo que hago es darte esta ruta. Esto es una ruta básica para un tour de ocho días. Lo que estás haciendo es recorrer los puntos esenciales para tener quizás una primera toma de contacto. Con esta guía no vas a necesitar complicarte más. Si no, tienes muchas compañeras que ya tienen sus propias rutas, yo estoy preparando un post sobre eso, pero ya llegará. Hay una serie de cosas que has de tener en cuenta a la hora de preparar tu ruta. Primero de todo, básico y fundamental y súper importante, tus gustos, intereses y si viajas con alguien, los del grupo. No es lo mismo, pues yo que sé, que seas una persona urbanita y de pronto te metan ocho días en las montañas escocesas, pues quizá dices, echo de menos la ciudad. Sé muy realista con lo que te gusta. Si no te gusta subir montañas, pues no subas montañas. Por mucho que nosotras o que el post que más te guste del mundo te dice subea. Ahora, si no eres de subir montañas, pues no lo hagas, ¿qué necesidad hay? Mi recomendación quizás es que te cojas un papel y digas, vale, mis objetivos. Conozco Escocia, no conozco Escocia, hay una serie de lugares a los que quiero ir, me gusta recorrer, pues yo que sé, senderos por la montaña, me gusta subir montañas, me gusta ver pueblos pesqueros, me gusta estar en la ciudad. Sé sincero y de esa manera conseguirás crear una ruta que te guste. Otro punto muy importante son las horas de luz. Te voy a dejar en la casilla, en la cajetilla, un enlace para que puedas consultar las horas de luz. No es lo mismo venir a finales de enero, como cuando yo estoy grabando este vídeo, que venirte en agosto. Las horas de luz van a ser diferentes y eso hará que puedas aprovechar más la carretera o menos. Mi consejo es que intentes viajar lo menos posible cuando no hay luz. Aunque te guste conducir de noche, las carreteras escocesas son muy oscuras. Y luego también tenéis que pensar en lo más básico y fundamental que es si os gusta ver mucho o poco. Si pretendes hacer una ruta de visitar 5 o 6 puntos y vas a acabar hasta aquí, no lo hagas. Hay veces que nos obcecamos, el castillo de Stirling hay que verlo, el castillo de Edimburgo, van a seguir aquí. O sea, si haces una ruta y al final no te apetece visitar uno de estos lugares, no lo hagas. No es gran drama. Ser conscientes de la persona que conduce. Es muy bonito ir de copiloto. Mira a Richie como mola. Oye que paisaje, oye que nube. Mientras el que va al volante se está pegando kilómetros y kilómetros y kilómetros. Intentar siempre consensuarlo todo. ¿Vale? Bueno, quizás esto sería un poquito para la ruta. Podríamos hacer un vídeo especial también de rutas. Yo sobre todo intento contar mucho con Google Maps. Creo que es una herramienta muy buena para tener una idea de lo que te espera. Tanto de carreteras que no conoces, como de distancias, como de tiempos. Eso sí, siempre añádele entre 15 y 20 minutos de más. Porque son carreteras que haces por primera vez. Hay carreteras que son un poquito complicadillas. Y luego hay paisajes maravillosos que vas a querer parar a verlos. Una vez tengas más o menos la ruta, lo que tienes que hacer es buscar alojamientos dentro de esa ruta. Yo uso Booking desde los inicios. Creo que es una herramienta muy buena que te da una amplia gama de alojamientos en los destinos. Lo que no son los únicos. Aquí en Escocia puedes encontrar mucha variedad. Pero si quieres hacer cositas un poquito más especiales, mi recomendación es que acudas a la página de Visit Scotland, donde hay un apartado donde te hablan de alojamientos especiales. Alojamientos en castillos, alojamientos en faros, alojamientos en barcos. Y eso puede ser un broche perfecto para tu viaje. Si te hagas clic abajo en la cajerilla para ir a Booking, vas a llegar a una pantalla similar a esta. Y es tan sencillo como buscar el lugar al que quieres viajar en las fechas a las que quieres ir. Poner la cantidad de adultos y las habitaciones. Podéis poner hasta 4 o 5 habitaciones, las que podáis necesitar. Y darle a buscar. En este caso me saldrán los precios en libras. Si queréis cambiarlo a euros, le dais aquí. Y vais a encontrar toda la oferta de monedas que hay. En este caso lo dejo en libras. Una vez lleguemos a esta pantalla, vamos a poderlo ordenar como queramos. Desde los destacados, el precio más bajo, puntuación, estrellas, lo que queráis. Yo lo que suelo hacer siempre es irme directamente a los mapas. Es la forma en la que me aclaro más. Porque así ubico los alojamientos en la zona que me interesa. Tenéis un apartado en mi blog sobre dónde dormir en Edimburgo. Pero para que tengáis una idea, yo suelo recomendar la zona tanto de la Old Town como de la New Town. Esta parte de aquí. Y como muy lejos, la zona de High Market. También cada vez más estoy recomendando a la gente la zona de Lead Walk. Ya que también hay bastante oferta, sobre todo en apartamentos de Airbnb. Podemos escoger desde el precio por noche hasta si queremos que tenga alguna característica en especial. La oferta de booking es muy amplia, desde hoteles hasta apartamentos, hasta hostels. Así que, aunque no aparezca todo, quizás es una buena plataforma para tener en cuenta. Una vez accedas a la página vas a tener puntuación de la gente, la ubicación, diferentes fotografías, una explicación súper detallada del hotel, cosas destacadas a tener en cuenta, la disponibilidad. Y aquí vais a tener varias opciones. Bueno, obviamente en este caso me he ido a escoger un hotel que no está nada mal. Vale, vamos a tener las habitaciones, la oferta de habitación que tenemos, fotos, porque obviamente no todas son iguales. Y lo que está incluido, quizás una de las mejores cosas que tiene Booking son los plazos de cancelación. Son, bueno, casi hasta la fecha. Así que si ves a un precio muy bueno, no te cortes, lo reservas y si luego no lo quieres, pues lo cancelas. Como ves, es realmente muy sencillo. Yo creo que es una herramienta excelente. Quizás en ciudad no va a haber problemas para encontrar alojamiento, pero bueno, cuando ya te sueles desplazar hacia otras zonas como Sky, pues bueno, tener esta herramienta puede ayudar mucho y si no, hay otras opciones. Una vez tienes tus fechas, tus vuelos, tu seguro, sabes cómo vas a recorrer el país, tienes la ruta y el alojamiento, ya solo queda hacer la maleta. Aparte de que tenéis aquí enlazado un vídeo extenso sobre cómo organizo la maleta y lo que llevo, ahora vais a ver súper rápido cómo preparo la maleta para irnos hacia el Lagones. Vale, para dos días nos llevamos ropa interior y ropa térmica. Una muda más la que llevemos. Esto lo hacemos más que nada por si acaso. Pijama y unos calcetinitos gorditos como peuquitos para poder ir por la habitación del hotel. Neceser que no falte. Y obviamente no nos podemos dejar todo lo que es aparatto electrónico. ¿Os imagináis que todo fuese tan fácil como...? Y aquí lo tenemos todo, aunque creo que falta algo. Ahora sí, un trapito siempre encima para que todo quede muy curioso. Y una vez ya lo tengáis todo, solo queda esperar el gran día. Marcar el calendario con rojo, hacer una cuenta atrás, lo que sea. Pero recordad que Escocia está ahora ya un poquito más cerca. Espero que os haya ido muy bien este vídeo. Cualquier cosa, cualquier pregunta, dejármela abajo, que las contesto al momento. Y solo me queda despedirme con un... Y en breve más... En tu guía en Escocia. ¡Hasta luego! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos un día más! ¡Muy buenos días! Muy buenos días, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Marta, tu guía en Escocia. Y mi objetivo es ayudarte con la preparación de este viaje a Escocia. No. ¡Muy buenos días! Es que además creo que estoy desentrada. ¡Muy buenos días, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Marta y por si no lo sabes, soy tú, 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 pu, 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 pu. Me estoy enganchando. No desenganchando, es aquí lo que se engancha. Lo haces muy bien. Relájate, ¿eh? Pero es que me engancho. Pienso que estoy enganchando la cámara. Vale, repetimos. ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Por si no lo sabes, yo soy Marta, soy guía en Escocia. Y mi objetivo es traerte, es que te enamores. ¡Muy! Bueno, se me va a meter el hiruental en la nariz. ¡Hola! Guapísima, relájate. Respira. Sí, pero no, me estás metiendo presión. Cierra puertas. Por si me estás llamando para que venga. ¿Ya te estoy llamando? Sí, mentalmente me ha llegado. ¡Mentira! No, que me voy a venir ahora porque tengo que cerrar puertas. Va, pues. Oye, no vas a encender el grifo, ¿verdad? Tío, qué mujer. Que te quiere estar en el vídeo y me... Ya, pero no, porque no quiero que haga ruiditos. No voy a hacer ruiditos. ¿Me traes algo? Hostia, Marta, es un culo inquieto, ¿eh? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Soy Marta! Déjame, déjame, déjame. ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube! Por si no lo sabes, por si no lo sabéis, es que estoy hablando en plural. ¡Muy buenas! ¡Soy Richie! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Somos Marta y Richie, novatos por el mundo, y estamos practicando para nuestra siguiente aventura que empezará... ¡En un año y medio! ¡Muy buenas! 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 ¡Gracias!